Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo día en Morrowind Estamos aquí del enlante del señor Cayus Cosades, nuestro amigo de los espadas Que sigue desnudo por cierto, parece que no ha tenido... Uy, y me nos ha silbado, ¿esto qué quiere decir Cayus? No me mola esto eh Bueno pues, si recordaréis, en los últimos capítulos le trajimos unas notas al señor Cayus Cosades Para que nos dieran nuevas órdenes que hacer para los espadas y al fin y al cabo para continuar con la historia Así que vamos a ver qué quiere, deja de gemir y deja de silbarme Cayus Y además esa cara que se te ha quedado no me mola nada En fin, nos dice, ¿estás aquí para discutir sobre tus órdenes? Sí Dice, echad un vistazo a las notas de Hasfa Tantabolis, que es el señor que nos dio las notas, obviamente Formar sobre la sexta casa, pero no del culto de Nerevarin Ve al gremio de magos de Balmora, bla 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 Y que un orco nos cuente lo que sabe del Nerevarin Vale, es una orca de hecho Y que te da un estúpido encargo, haz lo que te pida Pues nada, vamos al gremio de magos Rápidamente Como veis, estamos ya un poquito más puestos Como recordaréis, luchamos contra el tipo de la Armando de Oscura Estamos de nivel 4 ya Estuve jugándolo todavía un ratito Y bueno, conseguí pasarme un par de misiones secundarias Que no tenían mucho que ver Pero bueno, maté a unos agentes Que nos pedían el gremio de luchadores Me costó un poco Porque eran bastante duretes Pero estuvo guay, la verdad Y eso ya está hecho Vamos a seguir con la historia Así que, gremio de magos Ya hemos llegado Y tenemos que buscar a No sé, una orca, vamos No nos rayemos con los nombres Que no son fáciles ¿Por qué sirva todo el mundo? ¿Tan guapo estoy? Si soy de la misma raza que tú ¿Qué dices de turistas? Esta Vale Que no le ha hecho mucha gracia De momento que lo interrumpamos Pero dice ¿Eres uno de los accedidos de Cayus? Eso es otra cosa Cayus y yo tenemos un arreglo muy satisfactorio Madre mía Cayus sin camiseta y esta tía Y estoy seguro de que podemos llegar a algún tipo de acuerdo Sin traerse un pequeño encargo Obviamente El encargo es sencillo Necesito la calavera de Liebule Andrano La encontrarás en la tumba ancestral Andrano Bueno Tumbas Ya estamos puestos en eso Pero ten cuidado de no enojar a los nativos Los nombres tienen algunos primitivos Prejuicios contra la necromancia Vale O sea que tenemos que ir a la tumba La tumba está al sur de Pelagyad Justo a un lado del camino Junto antes de que llegues a la bifurcación Donde el camino va al suroeste hacia Seidaní Y al suroeste hacia Vivek Puede que necesites una espada encantada La tengo Algunos espíritus son inmunes a las armas normales Aquí O sea Ten Esta vieja espada Corta Y quizás estos viejos pergaminos te sean útiles Vale Pues Vamos para allá ¿No? Llevas demasiada carga La madre que te parió ¿Para qué me regales nada? Vamos Petados por 4 kilos Como veis Bueno Tengo bastante dinerito ya Y vamos a ver Que puedo tirar de aquí Algo que no nos valga De hecho Si la espada Es una mierdecilla La tiraremos Cuchilla de fuego No hace mucho la verdad Corte 5-7 Nuestra espada es mucho mejor La vamos a tirar Y ya está Lo siento Estaba guay Está chula Es bonita Pero Vamos a pasar Y vamos a que nos teletransporten A Pelagia Aquí el gremio de magos Si somos asociados Que lo somos Nos teletransportan Así que podemos viajar Rápidamente Así que tenemos Caldera Vivec Altru O Sadrith Mora Vale No podemos ir a Pelagia Desde aquí Pues entonces nos vamos Vamos a ir con el Con el bichillo este De las De las arenas Vamos a ir para arriba Y vamos a irnos Callaos todos Por favor Me estáis rayando la cabeza Todos hablando Todo el rato Nadie calla Vale Siempre está lloviendo Aquí en Balmora Si os dais cuenta ¿Por qué andas tan raro? ¿Por qué andas tan raro? En fin Vamos a ir con el No me acuerdo Como se llama el bichillo este El zancador de cien agas Vamos a viajar Y podemos ir a Seidanin Asuran Waldrun Jolín Tenemos que ir a Vivec Pues nada Vamos a Vivec Y bajaremos hacia abajo Nos carga ahí El exterior Nos carga la patidita Vale Primera vez que visito Vivec Pero de momento Me gusta lo que veo Está guay El tema está en que No sabemos dónde está La de esto Andrano Pero si aquí está Seidanin Y aquí está Vivec Pues digo Y Pelagia de aquí Pues digo yo que la bifurcación Estará más o menos por aquí Así que vamos a ir hacia allí Vale Pues ya hemos llegado Aquí está la tumba Estaba como nos decía Entre Pelagia Seidanin Y Vivec Y desde Vivec hasta aquí Pues no ha ido tanto Nota algún enemiguillo Pero nada Y vamos a entrenar A ver que nos esperan Aunque casi casi que me voy a curar antes Porque nunca se sabe chicos Guardamos Y para dentro Venga A ver que hay aquí dentro Cargamos la de esto Y de momento veo Un muerto Empezamos bien Un cadáver ¿Qué tiene? Dinero Bien Una labarda de hierro Coraza Muñequera Camisa Camisa Pantelones Y zapatos Caros Caros Como de caros Vale Valen 10 Tampoco son tan caros Vale Sabíamos que había Pasado aquí algo Uh Fantasmas Fantasmas Vale No son muy fuertes Parece Así que estamos Entre comillas Seguros Aquí hay dinerito Pasta de hueso Que no queremos para nada Nada ¿Te gustaría hacer una donación? Sí o menos Sí vamos a Recibamos una bonificación ¿Por qué no? Siempre son bonitas Y vamos a ver ¿Qué hay aquí? Hay que ser positivos Y pensar que No pensar que Los van a matar enseguida Pero es lo más probable Muerto viviente menor Vale Vale Nos acaba de Nos acaba de encantar Con algo de la Del peso Muere Esqueleto Muere Vale Vale De momento Ha venido bien Lo de subir de nivel Con la tontería Pero estamos Flecha Sí Ole Hicieron flecha De rayo Devastadora ¿Qué leche es esta? Como mola Y un arco largo Que es Igual que el nuestro Pero está En mucho mejor estado Que el nuestro Y lo vamos a cambiar De hecho Nos quedamos El arco Del colega Nos llevamos Las flechas De rayo 50 flechas De rayo O sea ¿Qué más queremos? Llevo demasiada carga Perfecto Claro ¿Qué podemos tirar Que no queramos? Pues las estrellas Arrojadizas De quitina Bueno A lo mejor Hay algo más Que podamos tirar En plan Tontadas de estas Mira Un diario Fuera Plumas No Tal Con esto Ya podemos andar 121 de 170 Llevamos un hechizo O algo ¿Qué hemos cogido? ¿Qué pesa tanto? ¿Las flechas? No, ¿verdad? Sí Las flechas Joder No quiero dejármelas Hostia Son 50 flechacas Tíos Esto me duele Esto de que las flechas pesen Es una mierda Aviso Pero bueno En fin No vamos a llorar Lo que no podemos controlar Y vamos a seguir Hacia adelante Guardando Obviamente No seamos incautos Que luego Nos confiamos Y nos destrozan Estoy viendo ruiditos Con lo cual Significa que nos van a dar Pal pelo Más pronto que tarde Vale El esqueleto este Nos ha visto A por él Bien Nuestra habilidad Ha subido De nivel Y llevan más flechas Y más flechas de hierro Que si no las llevamos Obviamente Nos van a A pesar de más Sí Pero vamos a intentar Llevarnos Solo unas pocas Nos llevamos 15 Bien No son suficientes Como para que pese mucho Vale Este Este se intenta cubrir Pero ya es Hombre muerto Nuestra habilidad Es para la corta Se ha incrementado Lo cual es muy bueno Es que tenemos aquí Un hacha Un martillo armero Y tenazas Nada Un arcón En el que hay Dinerito Sí señor Y oigo sonidos Que imagino Que sea algún fantasma O algo que se acerca A matarme Pero bueno De momento Vamos bien Guardamos Paciencia en la vida No pasa nada Bajamos para abajo Este no me ha visto Así que voy a intentar Atacarle con el arco A ver si le hacemos Un criticazo Toma Pues si que Hemos hecho criticazo Sí Hemos dejado De hecho Completamente en la mierda Ya no nos han visto Aquí detrás Hay un enemigo Aquí no le puedo atacar Vamos a intentar Jugar la carta Del No ser visto Ya nos ha visto No No nos ha visto Ha aumentado La habilidad de tirador A por él Vamos Sí Vale No podemos guardar Solo podemos descansar Cae enemigos cerca Pero como veis Vamos bastante Bien Tenemos algo que leer Y hemos ganado Conocimientos con el libro Bien Daga del juicio La calavera Tenemos la calavera Bien Que podemos llevarnos Restaurar Suerte Resistencia Electricidad Un casco nativo De hueso Pergamino Lo llevamos Claro que sí No sea que nos haga falta Algún día No hay oro No hay nada Aquí Pero bueno Hemos conseguido Lo que buscábamos La calavera De estos que nos podemos llevar Las flechas que hemos gastado Y vámonos De vuelta Si ya hemos conseguido Lo que queríamos Porque queremos estar Más rato aquí Vámonos de vuelta Hablar con el colega Bueno la colega Del Del gremio Aprovechemos No me ha visto Algún No No me ha visto Qué bien Nada Estaba ahí buscando Algo de oro Pero nada Pues nada Volvámonos Sin más dilación Hablar con La tipa esta Vale pues Ya estamos de vuelta En Balmora Y ya estamos llegando A la gremio de magos Después de dar una pequeña Vuelta En el Nunca me acuerdo El nombre Del bichillo Aquel que nos Se transporta Ok Pero nos da un poco igual Vamos a bajar Hablar con la Ogra Orca Whatever Si es sobre el encargo Muy bien Te cogeré esta calavera Perfecta para lo que tengo en mente Ahora como te permite Contentaré a tus preguntas Sobre el culto Nerevari Adelante Vale Parece que el culto Ashlander Cree que hace tiempo Que nuestro héroe Nerevar Renacerá para honrar Activas promesas A las tribus Según la leyenda El profetizado Derrocará a los falsos dioses Del tempo del tribunal Reestablecerá la tradicional Adoración a los antepasados De los Ashlanders Y expulsará a los extranjeros De Morrowind Templo de imperio Ilegalizar el culto Pero persisten los Ashlanders Vale Toca esta copia Para Kayus Pues no Vamos a ver a Kayus Como no Hay que Esta es Ahora mismo hacer un poquito De recadero Es Hola Kayus Mira tengo esto Hola ¿A veres hacer esta pequeña misión? Vete a volver a ver a Kayus Pues nada Me voy a ver a Kayus Que es un nombre que me encanta Por cierto Kayus Es muy gracioso Como veis Balmora está Bastante Llena de gente Y jolín Hace buen tiempo Y no me lo puedo creer En Balmora Se hace raro Hasta que haga buen tiempo En Balmora Estamos llegando a clase de Kayus Que si recordaréis Es esta De aquí Y seguramente Vuelve a estar desnudo El yo a nieve Esta sin camiseta Efectivamente Kayus Tengo noticias Vale Nos dice Estas son las notas Excelente Estas siendo aprendiz De los espadas Me gustaría tener algo de tiempo Para pensar Cómo se adapta esto A los planes del emperador Así que te apetece Abortar alguna aventura Adelante Pero cuando quiera Que estés preparado Tendré nuevas órdenes Pues si queréis Vamos a intentar Hacer Nuevas órdenes Vale Nos dice Lo he pensado Y quiero que entrevistes A tres informantes En la ciudad de Vivek Justo donde veníamos Con respeto al Nelevarin Y la sexta casa Primero quiero que hables Con ¿Cómo? Adiranir Una barrera callita Del crimen de ladrones Luego que hables Con Huleya Un argoniado En la Morak Tong Y que hables Con Mera Milo Unos acertidos del templo Venga Pues nos he escrito Los detalles Y nos da 200 dragues Que son septims Que son básicamente Dinerito Para sobornos Y otros gastos Joder colega Pues nada Vamos a hablar con la gente Vamos a Vivek Vale Ya estamos en Vivek Y bueno Aparte que la ciudad Es muy bonita Como veis La arquitectura mola un montón Tenemos que ir a hablar Con tres personas Aquí nos lo ha dicho Hablar con Adiranir Una operaria Del gremio de ladrones En San Olms Vale ¿Y dónde está San Olms? Habrá que preguntar Estamos en el Cuartel extranjero La verdad que es una ciudad Enorme esta Como veis Es un entorno Bastante grandote Que imagino Que no Uff Que subida Que pereza de pensarlo Veréis como tenemos Que volver después Te hace sentir pequeño Esta ciudad ¿Verdad? Soy yo Es como muy grande Muy amplia Mirad que sol hace Dios mío Que solana Ponte gafas Ahora es que es Súper original esta ciudad Hace tiempo que no me veía Un Una ciudad tan original Vale Hay gente Vamos a preguntarle a alguien Por fin No hay nadie En esta ciudad Balmora está llena de gente Aquí no hay nadie Hola Estoy buscando Algún lugar concreto Claramente Vale JPEG tiene Ocho cantones En un mapa Parece una cruz Con el cuartel extranjero El contexto El templo El palacio Tal, tal, tal Pues Ahora estoy en el coliseo Sanolms Quiero ir No me dice nada Vale El grime de magos Tal, tal, tal Bueno Los gondoleros Llevan pasajeros A Entre el Con el espejo Telvani Y bla, bla, bla Vale Pues vamos al gondolero Que guay ¿No? Pero aquí no hay nadie Jo, tíos Yo quería ir Con una gondolita Gondola, gondola Cruciaremos por ahí Sanolms Bien Vale Nos vale Tenemos que hablar Con Adirani Voy a preguntarle Por Adirani Si Se puede No se puede Pues Cantón de Sanolms Vale Nada Que nos interese Pues vamos a preguntar A ver Donde está La La Callita Esta Esta Obviamente No es una Callita Este no es Un Callita Y digo yo Que al final Acabaremos Encontrando Un Callita Soy un durmiente Uno entre miles Te traigo un mensaje Dagotur te llama Surf Y no puedes Le ganar a tu lord La sexta casa emergida De Dagot es su gloria No se de que habla Pero vale El es el lord El lord Y padre de la montaña Duerme pero cuando despierte Nos levantaremos La 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 Y la sexta casa Es la casa de Dordagoth La verdadera casa Que acoge a todos los verdaderos Doomer Y saca los Noa De nuestra tierra Pese atención Extranjero El día del juicio Está cerca Bueno En fin Chalaos Uy Dinerito Joder Ya sé Que no me vas a dejar Robarte el dinero Pero me ha gustado Mirarlo Vale La gente está un poco Loca en este juego Al menos estos tipos De la sexta casa Que se te acercan A hablarte Y decirte locuras A ver si encontramos A la tipa esta Plaza central ¿Será aquí? Tú no eres cachita Tú tampoco Dios mío Menudo lío de sitio Planta de canalización No decía eso El gremio de ladrones ¿Y dónde está el gremio de ladrones aquí? No creo que lo tengan ahí a la puerta En plan de hola Buenas Bienvenido al gremio de ladrones No puedo preguntar No puedo preguntar Cachita Cachita Pero no es Vale Nada Tenemos que controlar Una cachita Que sea Uy Joder Una rata Rata enferma además Muere entonces Uff Vamos a churribangar ¿Verdad? Oigo movimientos Pero no sé de dónde Nos llevamos el dinero Yo quiero saber Yo quiero saber dónde está el gremio de ladrones Vamos a ver si podemos preguntar por alguien en particular Nada Nada, nada, nada Aquí no nos preguntan nada raro Joder, chicos Pues Nada Si os parece Vamos a hacer una cosa Vamos a quedarnos aquí en la plaza central Y buscaremos próximamente a la cachita Que nos Ponderá al día Así que nada Seguiremos si queréis la entrevista en el próximo capítulo Como veis hemos conseguido Pasarnos una misión Hemos matado unos cuantos esqueletos Hemos conseguido cosas Hemos tenido que tirar cosas Porque no tenemos sitio Y en fin Si os ha gustado el capítulo Le podéis dejar aquí un like Ahora mismo Os podéis suscribir al canal Si todavía no lo estáis Nos hará felices Y además Chillamos cada vez que alguien se suscribe Así que Haced que chillemos y perdamos la voz poco a poco Tenemos Twitter Tenemos Facebook En Twitter somos ArrobaRetroStreamers Y en Facebook somos RetroStreamers La semana que viene más Morrowind Con más entrevistas Con más intriga Nos vemos la semana próxima Gracias por estar ahí Y adiós Gracias por ver el video